La Orna sobre su matrimonio con Richard Acuña La empresaria Bruna La Orna decidió contar en América Hoy algunos detalles pocos conocidos sobre su matrimonio con el ex congresista Richard Acuña. La Baby Brun dejó en claro que respeta el tiempo que le dedica su esposo a sus hijos mayores debido a que desde un comienzo sabía que iniciaba una relación con un hombre con hijos. Y es que Richard Acuña antes de casarse con Bruna La Orna ya tenía 4 hijos. Y al parecer esto no le habría molestado para nada a la conductora de América Hoy. Claro, con tanta plata que tienen los Acuña, ¿qué le iba a molestar? Por ejemplo, yo también estoy con un hombre que tiene hijos, yo también le permito que él tenga su esposo porque si no sabía que el hombre se aburre y la mujer también. Así es. Yo también, chicas, mi abuela decía que si yo estoy con un hombre que ya sé que tiene hijos, como es el caso de Marcelo, ya sé lo que me metí. Lo entiendes, claro. Bruna La Orna rompe en llanto al escuchar a su hijo decir por primera vez mamá. Bruna La Orna hace 5 meses que se convirtió en madre del pequeño Alesio fruto de su matrimonio con Richard Acuña. La conductora de América Hoy utilizó sus redes sociales para mostrarse al lado Alesio, revelando que en estos días anda bastante incómodo porque ya le van a empezar a salir sus dientes. Por otro lado, Bruna La Orna se mostró bastante emocionada al revelar que reventó en llanto al escuchar que Alesio dijo por primera vez mamá. Y lo consideró como un regalo adelantado por el día de la madre. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.